Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada, le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Mañana rayaré el sol, la vida te han de quitar Bajaron el toro pieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado El caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Con una mano de fuera, y un papel sobre dorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Una señora doliente, le preguntó a un caporal No ha visto por allá mi hijo, no se lo he visto pasar Señora, si le dijera, usted se pondrá a llorar A su hijo lo mató un toro, en la puerta de un corral Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar, a un hijo desobediente La nación está de luto, por la muerte de Colosio Lo asesino Mario Aburto, un tipo cruel y novioso Está enredado el asunto, y también muy misterioso Y va a acabar la pobreza, cuando él fuera presidente Y un balazo en la cabeza, le causó terrible muerte Qué dolor y qué tristeza, Luis tuvo muy mala suerte Allá en las lomas sabrinas, en la ciudad de Tijuana Como una bala asesina, una persona inhumana Porque será la consigna, cortar una vida sana En Mardalena de Quino, del estado de Sonora Nació Donaldo Colosio, que Dios lo tenga en la gloria Y todo buen mexicano, el que no suspira llora En el muerto ya de Juárez, está bulto prisionero Ya lo hice en muchos lugares, le llora a México entero Causo bastantes pesares, este crimen tan altero Ya con esta me despido, muy triste y muy pesaroso Aquí termina el corrido, de Luis Donaldo Colosio Que si él hubiera vivido, México fuera glorioso ¡Oh! 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 Pueblo de Tenango, el bello estado de Puebla Donde fue gran comerciante, mucha gente lo comprueba Hermilo fue campesino, también cortador de Otate Fue muy duro su destino y se fue para otra parte Pero al cumplir los doce años, se fue con rumbo a Tijuana Ayer trabajó macizo y junto a su buena lana Después contrató un coyote con el fin que lo pasara A los ángeles mentados y sus sueños realizara Ahora radica en Tijuana, donde tiene sus negocios Música Es hombre de mucha fama, vive feliz y dichoso Música Tiene dos hijas muy lindas, ellas son Jessica y Miria También su estima de esposa, que la adora y que la estima Música A San Sebastián le piden en todas sus oraciones Música Que lo ayude y que lo cuide y le dé sus bendiciones Música Música Mi México lindo, tú todo lo tienes También haces bienes y das amistad Música Música Por eso el que llega y acá jamás te olvida Se va pa' su tierra y vuelve a regresar Música Son tus avenidas, grandes ejes viales Que son las señales de la gran ciudad Música Música Se va uno en el metro, veloz como el viento Desde Zaragoza hasta Guanacatá Música Tu torre latino, parece un espía De noche y de día, de la gran ciudad Música Está observando toda tu belleza Y es una grandeza de la capital Música Música Pasión por el sojano y por bellas artes Muchas otras partes para contemplar Música Música Tus parques son lindos y maravillosos Parejas de novios, pasean por doquier Música Lagos, Tuchimilco y parquellos venados Cuanto enamorado hay en Chapultepec Música Música 12 de diciembre, día conmemorable Día de nuestra madre, la del Tepeyá Música Todo mexicano, estamos de fiesta Mariachis y orquestas para celebrar Música Mi México lindo, de ti me despido Te llevo en el alma y en el corazón Música Música Porque eres mi tierra, mi patria querida Por ti doy la vida, si hay una razón Música Música En Monterrey, Nuevo León, el centro de los palenques Música Ya están llegando los gallos que vienen de aguas calientes Música Diez peleas de compromiso Música Van a atraer mucha gente Música Música Que la expo de Guadalupe Yo gané mucho dinero Música Música Apostaba yo a los gallos Que le apostaba un gallero Yo no conozco de gallos Música Pero conozco el dinero Música Trajeron de Zacatecas Un gallo negro Un gallo negro afamado Música Música Ha peleado en diez palenques Y en todos se la ha ganado Cuando peleó allá en San Marcos Música Música Varios galleros lloraron Música Dicen que ese gallo negro De matar tiene consignas Música Por cada gallo que mata Le lleven tan poca morfina Le lleven tan poca morfina Lo tienen bien enviciado Música Música Con esa droga tan fina Música Ya se va el gallo asesino De don Antonio Retana Música Música En Monterrey Música En Monterrey mató un giro Acrescentando su fama Dos galleros ofendidos Música Lo van siguiendo a Tijuana Música Música Año del noventa y siete El mes de agosto Corría Música Música Señores tengan presente Lo que pasó en ese día Música En la plaza el moranillo Ignacio empezó a pelear Música Él buscaba a su cuñado Porque lo quería matar Música Como a las tres de la tarde Ignacio llegó gritando Música Padre no seas tan cobarde A tu yerno ando buscando Música Música Con su pistola en la mano Se fue rumbo a mariscala Música Al no encontrar al cuñado A su padre le dispara Música Música A feliz Sánchez su padre Tres tiros le disparó Música Ese martes veintisiete El pueblo se sorprendió Música Música Cuando estaba disparando Cuando estaba disparando su hermana Teofi la dijo Música Música Hermano que esta pasando Mi padre no te ha ofendido Música 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 Eres un cobarde hermano Mi madre te defendió Música Luego pidieron auxilio al cuerpo de policía Música Cuando el gobierno llegó corriendo Nacho salía Música Música Hay que tenerlo presente de este hombre muy desalmado Música Música Quiso matar a su padre por culpa de su cuñado Música De Linares y otras partes vinieron a la Rosita Música Música A jugar a unas carreras con unos de la barrita Música Era un saino por cierto era de Jesús María Música Música Que se topó con un prieto Que ya dispuesto venía Música Música Les decía Rafael Aguirre Que el prieto se las jugaba Música Música No les puso precio fijo A ver cuánto les juntaba Música Les dieron la voz de arranque La apuesta no llegó a más Música Música Saliendo el prieto adelante Música Y el saino se quedó atrás Música 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 Hilario y Andrés gritaron Riendose muy amistosos Música Los del prieto no ganaron Música No más porque son miedosos Música No más porque son miedosos Música No se crean del cupido Que también la vista engaña Música 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 El prieto le fue vendido A don Nazario Saldaña Música 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 Al pie de viejo Música 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 Y ha curado a Toño Pérez También mucha gente más Música Son muchos los testimonios Música Que lo pueden demostrar Música Que estos versos son muy ciertos Y que dicen la verdad Música 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 De varias partes del mundo Lo llegan a visitar Nunca les cobra consulta Pa' que los pueda curar Música Música Al pueblo de Santa Clara Lo pueden ir a buscar Con fe Juanito Lozana Porque si sabe curar Música Si se encuentran desahuciados No deben desesperar Pa' ya no haber a Juan Vélez El cielo sabrá aliviar Música 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 Una camioneta azul Que va acá Que va acá Va de la sierra Música Música Traeba seis kilos de goma Y va rumbo a la frontera Música Música Está duro el contrabando De guerrero a Michoacán Música Por Oaxaca y Tamaulivas Por la arena y juliacán Música Esa camioneta azul Esa camioneta azul No hay marines de magnesio Música La traía bien reforzada Por eso corrían tan recio Música Música Y arriba los novios Aquí el citada Música 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 Por culpa del contrabando Música Mucha gente está muriendo Música Música Unos están en la cárcel Otros se encuentran huyendo Música Un federal de camino Reportó a sus compañeros Música Música Se me escapa un gallopino En mis sentes de guerrero Música Adiós camioneta azul Nunca te podré olvidar Música Que un federal de caminos Jamás te pudo alcanzar Música Música El día 22 de enero Emilio andaba tomando Gritando y echando habladas La policía insultando Música Comandante y compañero Así fueron desfilando Así fueron desfilando A ver Emilio González Que andaba escandalizando Música Cuando don Pedro llegó Emilio pórtate bien Que yo soy la autoridad Y cumplo con mi deber Música Música Emilio siguió tirando Don Pedro se regresó Emilio abrió las persianas Y con los dos terminó Música Emilio salió para afuera Con su pistola en la mano Buscando más policías Para seguirlos matando Música Música Toda la gente azorada Ve todo lo que lo hacía Pero nadie salió al frente Porque miedo le tenía Música Ya con esta me despido Es muy triste recordar La policía de China La policía de China Se acaba de terminar Música Al escuchar los cantares Siento un recuerdo Siento un recuerdo Que añoro Música Recordando a Berna Sánchez Y a Teresita Isidoro Personas muy importantes En todito el territorio En todito el territorio Música Sabilarrancho testigo Que a Berna Viste nace Música Mi Teresita ha nacido En Merosa y Ultepe Después los dos se han unido Para cumplir su deber Música Quiero que tengan presente Santa María Tahuacán Música Donde ella vivía sonriente Y allí salió a trabajar Pero un fatal accidente Fue la tragedia mortal Música A Bernardino lo ven Pasar toda la semana Música Va a visitar su mujer En el panteón de Santana Hembra que ensayo Tepe Grandes recuerdos de cara Música Se encuentra muy triste verla En compañía de sus hijos Música Música Ha muerto su compañera En junta con otros cinco Quedando en la carretera Así lo marcó el destino Música Al terminar el corrido Yo siento mucha tristeza Música Música Miren lo que ha sucedido Cuando iba en su camioneta Ya después de haber construido Para su pueblo una iglesia Música 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 27 de octubre Año del 42 Voy a cantar la tragedia Al compás de una guitarra Donde mataron a Abel Y también Alfonso Ibarra Música Alfonso venía de abajo Contó con Miguel González Iban un baile a las palmas Univisión de Linares Música Música Cuando llegaron al baile Abel andaba bailando Le dice Miguel González Esperanza yo la mando Música Pues Abele contestó Casi con miedo y temblando Yo no se si tu la mandas Yo no te estoy preguntando Música Alfonso arrancó el caballo Abele salió adelante Echó mano a su pistola Lo mató en aquel instante Música Alfonso venía de abajo En su caballo apamado Venía de muy mala suerte Lo mató Benito Prado Música Corre caballito oscuro No te dejes agarrar Anda avisa San José Que me acaban de matar Música Música Miguel montó en su caballo Y hasta San José llegó Mataron águila blanca A todos les avisó Música Salga que quiera ser hombre Y el que se quiera morir Marteras abelitadas De la gavia y del Brasil Música Ya con esta me despido Por no saber dirigir Mataron águila blanca Y dirigió al porvenir El día 3 de febrero Toda la gente decía Mataron águila blanca Mataron a un pistolero Comandante de la villa Música Ya mataron a Becerra Un gallo muy apamado Lo mató Jesús Correa En compañía del cuñado Música Enrique dice a Correa Un sábado por la tarde Voy a arreglar unas cuentas Con mi cuñado y compadre Música Correa le contestó Yo soy tu amigo donde quiera Vamos a ver Vamos a ver que nos cuesta Vamos a ver a Becerra Música Y una vez ya decididos No empezaron a buscar Les informó un individuo Estaba en el restaurante Música Dispararon sus pistolas Según la detonación Cayó Becerra bien muerto Malherido pantaleón Música Y ahí le tocó perder Como gallo sin navaja Y lo fueron a traer Para velarlo en la laja Música Fue cierto que tuvo errores Pero también fue valiente Pero también fue valiente En Guala Wistel dejó Muy arreglada la gente Música Ya con esta me despido Año del 51 Mataron a un gallo fino Que tenían por número uno Música Un domingo a modesta encontré Por las calles Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo Me vine a pasear En un tren desde Tete Cala Música Ay modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Música Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla En el frente un barandar de acero Y un letrero de modesta y ala Música Al siguiente día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Música Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tete Cala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de modesta y ala Música Música En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Música Ella misma pronuncio a sus padres Con muchísima amabilidad Hay que un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Música Dile a ese hombre que pase pa' dentro Sus pasiones quiero conocer Unos vienen buscando trabajo Y otros vienen buscando mujer Música Música Soy un hombre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mis camisas de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Música Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Música Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer Música Música Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de re Música Con un gallo de la verde Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Música Y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero compa Música Música Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Música Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida Música Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Música 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 Música